Que pena me vas a verte, tan triste y tan solo Después de volar tan alto, que duro es caer No te puedes quejar la vida, te amado de todo Tuviste cariño de sobra, y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Mírame, hoy que tú vives tan triste Es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste Y yo tan feliz Tan feliz De Culiacán, Sinaloa